¡Reportando! 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 Sí, una tradición de Semana Santa es la habichuela con dulce. Yo recuerdo que no había casa en la República Dominicana que en Semana Santa no tuviera su habichuela con dulce. Una especie de que si no hay habichuela con dulce, no hay Semana Santa. Vamos a seguir con don Teófilo Barrero. Pues esta vez nos va a hablar de la habichuela con dulce. Tan buena la habichuela con dulce, pero es mortal, ¿eh? No, no, es terrible, es terrible, ¿eh? El que se dispara un plato de habichuela con dulce empieza a... Ese tomo a hablar como loco. Esa procesión es alto en tierra por eso. Es que son peligrosas, ¿tú me entiendes? Tú vas con una vieja al lado y tú dices, ¿qué me está hablando? Y no es que te está hablando, es el estómago, vuelto loco, embrujado con una batata, fíjate. La habichuela con dulce procede, tiene procedencia africana. Es un ente africano que ha pasado a la sociedad dominicana, precisamente mediante los grupos esclavos que vinieron del África. Fíjate que guarda mucha relación con la forma de vivir de la Semana Santa. La forma de vivir de la Semana Santa tradicional era una época de ayunos. Tú te recordarás que era una época en que se hablaba bajito, no se daba pela. Retiro. Retiro absoluto, la música era sacra, de ahí viene que le dicen música de muertos a la música sagrada, a la música clásica. Era una época donde no se tocaba en las iglesias las campanas, se usaba la matraca. Era una época donde había en cada día de la semana una procesión diferente, y los barrios y las iglesias competían por hacer la mejor procesión. Era una época en que se cubrían los santos de morado. Era una época en que se ayunaba. Entonces, dentro de ese contexto religioso de sacrificio, surge como una solución la habichuela con dulces, traída aquí desde la África. La habichuela con dulces es el plato más alimenticio de la Semana Santa. ¿Por qué? Porque está hecho con todos los componentes que se requerían para que las personas que ayunaran no se sintieran débiles para poder seguir con las actividades de Semana Santa. Porque era una procesión todos los días, un cargadero de un santo todos los días, un empujadero todos los días. Entonces, ¿cómo se compensaba esa gran actividad con el ayuno que había? Porque era una época en que no se comía carne. Era una época en que se entraba en verdadero ayuno y abstinencia. Que mucha gente desconoce que la abstinencia no se refiere a comida. La abstinencia era sexual. Es decir, el ayuno, no completo, el ayuno era no dejar de comer, y la abstinencia era dejar de comer también. Pero dejar de comer otra cosa, es decir, era la abstinencia sexual. Entonces, este individuo que estaba forzado en la semana, yendo a toda una serie de oraciones, de procesiones, no tenía un alimento que equiparara esa pérdida de energía. Entonces, entra allí la bichuela con dulce. Usted puede utilizar la bichuela con dulce. Y es un plato que tiene de todo. Es un plato que tiene leche. Es un plato que tiene especias. Es un plato que tiene batata. Es un plato que tiene canela. Que le meten su casaba y le meten unas galletitas de monja. Las galletitas que venían con una crua arriba, que tú las zambullí y salía una burbuja. Pop, ya tú sabías que se había ahogado las galletitas. Era un plato al cual se le echaba a un ente muy peligroso. Leche de coco. También. Oh, la leche de coco es la que le daba el espesor a la bichuela con dulce. Claro, la bichuela con dulce. La bichuela con dulce. La bichuela rica en hierro, con una cantidad de componentes proteicos alimenticios. Cuando una persona se disparaba a ese plato, los glóbulos robs levantaban, entonces podían de nuevo incorporarse a las actividades de Semana Santa. Fíjate que la bichuela con dulce, este elemento, no solamente era un elemento familiar, sino que era un elemento grupal. Cada casa hacía su bichuela con dulce y la mandaba en una bandejita con una especie de pañito abajo, el platico, un platico arriba tapando y otro pañito. Era como un niño envuelto aquello. Y se mandaba de esta casa perfectamente a la otra casa. Entonces, cada una de las habichuelas con dulce tenía un gusto particular que le daba el propietario de la casa. Entonces decían, caramba, las habichuelas con dulce de Doña Fefa son buenas. Ah, pero a la otra le faltó pasa, porque le echaban pasa también, que es rica en hierro. Bueno, las pasas están un poco escasas. Fácilmente tú no encuentras tres pasas a una habichuela con dulce completa. Sí, sí, no, ya no le están metiendo porque está carísimo. Entonces, ¿qué pasa? La habichuela con dulce era un componente barrial de que durante toda la semana, incluso la cuaresma, se iban pasando los platicos de habichuela con dulce de un hogar al otro como un ente de unificación. Ahora, con la carestía de la vida, nuestra habichuela con dulce de hoy no es lo mismo que lo de ayer, porque difícilmente tú encuentras un coco. Difícilmente tú encuentras quien te guaye el coco para sacar la leche, ¿eh? Es muy difícil. La leche nuestra es una leche adeguada. Por otro lado, la batata está escasísima. Por otro lado, las galletitas de moja de la crucecita ya no aparecen, ya ni se hunden. Tú la quieres hundir con país rebelde. Yo no me ahogo esta vez. Yo no me ahogo. No aparecen. Las pasas están muy escasas. Entonces, ya hoy por hoy, la habichuela con dulce ha pasado un ente que se recuerda simplemente, pero que ya no es tan común con los elementos componentes de otra época. De por sí, es un alimento muy completo, sumamente completo. Es decir, un alimento que tú te disparas un plato de habichuela con dulce hoy y no tienes que comer más nada. ¿Por qué? Porque tiene de todo. Entonces, eso suplía la época de la carestía de alimentación por el sacrificio que imponía la celebración de la Semana Santa. Pero ya tú sabes, mi hermano, esos platos de habichuela con dulce haciendo efecto. Ese es reboroteo, ¿eh? El señor, y tú, y yo, blablabla, blablabla. Sí, el señor murió. El señor va a dormir solo esta noche. Oh, sí, no, no, no. Y el famoso sermón de las siete palabras. A la una del día del Viernes Santo. Oye, tú, esa habichuela con dulce, muchacho, en ese estómago, el lunes a la tarde, en el convento, vuelto a loco y sin idea, era un componente alimenticio sumamente poderoso que también, lamentablemente, ha ido perdiendo su vigencia. Pero nos viene de la África porque el africano utiliza mucho las habichuelas como un componente de su dieta alimenticia. Y logró incorporar, porque fíjate que el africano logró incorporar su fe con las otras fe, sus costumbres con las otras costumbres, y logró pasar ese componente que es la habichuela con dulce que se ve en casi todo el país. En casi todas las regiones del país encontramos las habichuelas con dulce con uno que otro elemento diferencial, pero en su esencia viene siendo lo mismo. Es un plato de la ciudad y es un plato del campo. Es un plato del cibao y es un plato del sur. Es decir, la presencia de África todavía consta en la Semana Santa Dominicana. De todo un poco con Mundito Espinal. La Semana Santa Dominicana La Semana Santa Dominicana